Bueno, los jalapones del ferrocarril pertenecían a NSA, a Nuevo Central Argentino. Hace tres años que venimos iniciando gestiones para recuperarlos, para utilizarlos para eventos culturales, para el museo local que está creciendo continuamente y que tiene un gran trabajo en la localidad. Así que bueno, se logró acceder, la empresa entendió nuestro pedido. Vieron que cuando construimos ahí un playón deportivo en el ferrocarril, la importancia que le dimos, la importancia que tuvo socialmente, hoy a eso también se le va a sumar baños, vestuarios. Entonces bueno, al ver nuestro trabajo y el compromiso que habíamos asumido con cada espacio público que le solicitamos a ferrocarriles, accedieron a poder brindarnos jalapones del ferrocarril. Vamos a estar trabajando a partir de este año en la remodelación y bueno, y también en dejarlo a punto porque hoy está inhabitable. Y bueno, para poder empezar a hacer eventos en lugares cerrados, donde pueden entrar más de 2.000 personas ahí adentro. Así que es realmente importante y sobre todo importante el compromiso que tuvo el nuevo central argentino con nosotros y la confianza que nos brindó para darnos ese lugar. ¿Tuvo algún costo? No, eso va a ser sin costo. Lo único que sí, la comuna se tiene que hacer cargo de la remodelación y bueno, y ningún tipo de mejora que se le haga al lugar puede romper con la estructura inicial, digamos, que tuvo ferrocarril inicialmente. Así que bueno, es un trabajo muy costoso, pero bueno, lo vamos a encargar de a poco. ¿Tienen fecha para el inicio o por qué empezar, digamos? Claro, empezamos por la firma del convenio la semana que viene, que ya estamos con los abogados de la empresa y los abogados de la comuna mandándonos continuamente para que cierre, para que la comuna no tenga ningún compromiso importante, digamos, futuro y sobre todo que no tengan que tener ningún costo de papelerío, que es lo que más nos preocupaba. Así que bueno, calculamos que la semana que viene firmaremos el convenio y arrancamos a trabajar de inmediato.